Me consume el remordimiento Esta vez todo fue muy lejos Respiro y sé que no podré olvidar Los errores que desearán Mi corazón ya no puede sanar Tus recuerdos me descargará Caminaré solo y en silencio Sin nada más que el recuerdo muerto Si ya no vas a regresar Voy a modelar mis penas Lanzarlas al fondo del mar Controjaré con ellas Caminaré solo y en silencio Sin nada más que un recuerdo muerto Si ya no vas a regresar Voy a modelar mis penas Lanzarlas al fondo del mar Si ya no vas a regresar Voy a modelar mis penas Lanzarlas al fondo del mar Yo trocaré con ellas Con el tiempo voy sanándote a mis huellas ¡Gracias!